Tenemos nueva nueva reacción, claro que sí. Como estuvimos reaccionando a Diana, a un cucho nuevo, pedí música de Rusia básicamente como para conocer, que escuchan. Me mandaron muchísimo una banda que es Tatu, no sé si se lee Tatu así o es T-A-T-U, ¿no? Básicamente. Está en inglés, está en inglés. Igual ya acabo de pasar la traducción de la letra como para entender. Bastante polémico, sí, sí, sí. Es una banda, tipo, googleé quién eran las Tatu, es una banda de chicas, tipo, de hace mucho tiempo, que fue como, creo que fue la única banda que traspasó de Rusia, ¿no? Que gustó mucho a nivel mundial, ¿no? Y me di cuenta que hay mucho fandom de ellas hasta el día de hoy. Y como que sigue muy vigente, como vieron esas bandas de... de... como que siempre están arraigadas a ese trabajo, al primer trabajo, ¿no? En este caso, la banda, ¿no? Bueno, vamos a reaccionar urgentemente a este tema. Me llama mucho la atención ya la miniatura. Porque, eh... se están como por besar, ¿no? Dos chicas. Entiendo como que... Entiendo como que en Rusia es como medio... el país todavía es como muy conservador. Y todo tema homosexual es como medio delicado. Eh... como que... Es como... es una apuntencia mundial, pero en temas de las expresiones como que para atrás, ¿no? Y me sorprende mucho el hecho de que... Eh... Sea un tema polémico encima, tipo, antiguo. Eh... Es como romper ese esquema, ¿no? Sin embargo, no sé si igual la gente de... de Rusia me puede decir si sigue siendo igual o no. Eh... Supongo que sí por videos de... 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 de youtubers que fueron a... a Rusia. Y... Es como medio heavy el tema eso. Imagínense en... en la época de donde salió la banda Tattoo. Eh... Y tirar ese tema y este videoclip y toda la polémica. Seguramente se generó, ¿no? Es como romper un esquema dentro del país. Ah, bueno, ahí... ahí es como... Como que hacen la referencia de... Bueno, hacen referencia del hecho de que... Son como novias, ¿no? Girlfriends. Eh... Como que son lesbianas. Eh... Según lo que leí también, al final no eran como... no son lesbianas. Pero, eh... Como para el marketing y para todo lo que tenía de trasfondo, en un país muy polémico, Eh... El hecho de... 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 de lanzar esto y... Ser bien controversial, es como... Fueron los primeros pasos de... 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 de una banda en un país muy ortodoxo. Eh... Bueno, igual se va... se... se ve reflejado en el videoclip, ¿no? Que están como ellas encerradas, abandonadas, de... de... como... Aislado de la sociedad. Tipo... ¿Por qué? ¿Ves? Es como un velorio, ¿no? Yo me imagino, ¿no? En este mundo sigue habiendo mucha homofobia. Muchísima. Y hay que... Por suerte es como que el mundo va avanzando un poco más. Eh... Y creo... Quiero creer que el mundo avanza, ¿no? Eh... Se ve reflejado en el video el hecho de que como... Se están por besar y la gente empieza a hablar... Hablar, tipo... Vos te besás con alguien y yo no empiezo a hablar. ¿Se entiende? Eh... Pero bueno, son puntos de... de... Uno puede... Estar en contra, ¿no? No... No parecerle bien y... Y muchas cuestiones. Pero... Hay otras cuestiones que se basan en el respeto, ¿no? Eh... Creo que ese es el límite. Pero bueno, yo... Como saben, eh... Respeto un... Todas las opiniones. Eh... Pero... Lo que estoy viendo acá es que como que también están como... Con un tema de uniforme, tipo... De... 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 Que son chicas también. Igual, tipo, puede ser solamente experimentación. Pero según lo que leí, eran como novias. O era como... Hacían que hagan... Se hagan novias como marketing. Porque eso es como que revolucionaba tanto en esa época, ¿no? No, no, no. Amo a esa... Amo a esa señora que... Se besaron. Señora, sí, se besaron. ¿Cuál es el problema? Vaya, acuéstese. Vienen como que quieren escapar. Eso habla también de la letra. Igual como que se besan medio... Medio mal, ¿no? Igual siendo heterosexual, besarse con otra... Besarse con... Con otra persona heterosexual. Es como que... En ese tiempo también es como medio... Entiendo, entiendo el punto de vista, ¿no? Amo al... Creo que hicieron bien el hecho de... De reflejar la sociedad. El hecho de que... Están todos pendientes que van a ser... Chicos, no estén pendientes de la vida de los... Los demás vivan sus vidas. Dejen tranquilo al otro. Si se quieren besar, que se vencen. Y listo. El mundo tiene que ser libre. Y así... La única manera de... De estar felices todos. Porque si no... Guerra mundial. Pero literalmente me sorprende. Porque siempre se habló de esto. De que Rusia es muy homofóbico. Demasiado. Pero que tengan... No sé... No sé cómo es, ¿no? El hecho de decir... Alguien de Rusia me puede explicar mejor. Tuvieron un éxito tremendo. Las chicas. Pero creo que es porque son chicas, ¿no? El hecho de decir... Son dos mujeres. Y es como morboso, por decirlo de alguna manera. Pero si ven dos hombres besándose, es como que... ¿Se entiende? Es como que... Raro el pensamiento que tienen. Como que las mujeres sí, los hombres no. Igual muchos... Tipo, ven el videoclip. Y no. Pero son muy conservadores. Entonces es como medio imposible. Seguramente generó polémica. Porque... Básicamente... El mundo artístico es polémico siempre. Y el arte es polémico siempre. Si no, vean a Madonna, Lady Gaga. Y muchos artistas más, ¿no? Aparte... El video también refleja como si fuera que sea un velorio, ¿no? Encima como la paradoja de decir... Bueno, está la gente grande y la gente chica con ese mismo pensamiento, ¿no? Bueno, ahí está lo que yo estaba hablando, ¿no? A pesar de que... El video seguramente ayudó... A desconstruir un esquema en la cabeza. Que no hay solamente un tipo de familia. Hay varios. El que quiera decir que no, está mal. Porque no es la realidad. Pero respeto también su punto de vista, ¿no? Otra cosa es como que... Es muy sexual, muy erótico el video de la estatua. Pero el hecho de que... Muestra como un amor lésbico. Un amor homosexual. Pero a su vez... ¿Cómo decirlo? Las tomas... Las escenas, las tomas son como demasiado sexual. Y al final como que el mensaje... El mensaje central como enfocando desde abajo. Para que se vea... La ropa interior es como que es... Como confuso, ¿no? El de querer dar un mensaje de amor, de libertad. Y whatever. De las tomas, ¿no? Pero bueno, entiendo también que... Es un video antiguo. La polémica y tenían que vender. Así que lo entiendo. Fue un suceso. Me dijeron que fue un suceso. Hay mucho fan en Latinoamérica de ellos. De ellas. Y también leí que... Ellas se separaron. ¿No? Y... No sé si... No sé, creo que se pelearon. Déjenme en los comentarios. Me hace recordar mucho a una canción de... Avril Lavigne. Es como el dejarlas presa hasta que... Muera, ¿no? Como triste esta historia. Y ella siempre buscando una salida, ¿no? Che, el sonido está brutal, igual. Y... Hey. Las personas que me estén viendo... Y digan, che, ¿no sabías de la estatua? No, no sabía. Son otra época para mí. Pero nada, estamos aquí para conocer. Yo pedí artistas de Rusia. Y me mandaron un artista genial de Rusia. Con un mensaje... Eh... Con un mensaje lindo, al menos, ¿no? Yo lo veía como más... A Rusia más... Como... Con más de miedo. Más lejos, ¿no? Mejor... Viajemos a otro lado. Ahí no. Pero bueno... No sé. Debería chequearlo. Siempre en el video, siempre las chicas están juntas. Como resisten a la opresión de toda la sociedad. De los chicos, los grandes. Ahí apareció de sus compañeras. Ellas siempre buscando una salida. Y nunca dejaron de pensar de no estar juntas, ¿no? Del hecho de decir, bueno, separemos no para que la sociedad no nos acepte, ¿no? Como resistir, ¿no? Igual es demasiado erótico. Y aparte, encima tienen todo en contra. La lluvia, la gente, la sociedad. Y básicamente se... Se tuvieron que ir para vivir su amor. Qué triste que se vayan de su propio país para vivir su amor, ¿no? Bueno, me gustó el final porque es como... No es triste. Al menos para mí no. Porque el hecho de que... Entiendo que en muchos países hay mucha homofobia. Y siempre como que se tienen que ir de su país para vivir como en un país más libre. Y bueno, así es la vida. Seguiremos peleando para más libertad en todos los países. Me sorprende mucho el mensaje, ¿no? Ya que sea de Rusia. Y un mensaje en ese tiempo, ¿no? No las conocía. Es la primera vez que las veo. Me gustó mucho el mensaje. Siento que el mensaje como que... También como para captar el público de hombres. Como que erotizó demasiado las escenas, ¿no? El beso como en las tomas, como de abajo. Es como que... Esas partes como que no me cerraron del todo. Pero el mensaje está bueno. Es luchar básicamente por el amor que uno tiene, ¿no? Y siempre, al menos desde mis mil despacios, siempre digo... Siempre con respeto. Uno puede estar a favor o en contra, pero con respeto. Respeto nada más. Bueno, me encantó conocer un poco más de Rusia, ¿no? Algo más. Me pueden seguir recomendando más de Rusia. Claramente me pueden dejar links. O al Instagram. Vamos a estar ahí. Suscríbanse. Me ha llamado mucho con eso. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.